Paloma Valencia arremetió contra el Estado Bolívar. Imagínenselo administrando. La senadora del Centro Democrático se repirió a la candidatura de representante del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá de cara a las elecciones regionales de octubre del 2023. Comenzó la carrera por la Alcaldía de Bogotá y de la misma manera se han conocido los nombres de los candidatos que aspiran llegar al cargo que ocupa Claudia López. Uno de los personajes de la política colombiana que parte con fuerza para llegar al Palacio Líbano es Gustavo Bolívar, que oficializó su candidatura en días pasados. La designación de Bolívar como el candidato del Pacto Histórico Movimiento Político liderado por el presidente Gustavo Petru ha generado múltiples reacciones entre miembros de la oposición al Gobierno Nacional, que no ven al ex senador como una opción viable para tomar el mando de la capital colombiana. De hecho, una de las senadoras del Centro Democrático afirmó que el también escritor ha cumplido un pésimo papel como congresista. Se trata de Paloma Valencia, una de las máximas representantes de la oposición al Gobierno de Gustavo Petru que, en recientes declaraciones recogidas por semana, arremetió contra Gustavo Bolívar y sus aspiraciones de cara a las elecciones regionales de octubre de 2023. Para la congresista del Centro Democrático, Bogotá necesita a alguien que esté más preparado que el ex senador del Pacto Histórico. Valencia indicó que Bolívar es un buen libretista, pero para ella el hecho de que él sea pésimo senador generaría graves consecuencias en una hipotética administración, teniendo en cuenta la complejidad que representa manejar una ciudad tan difícil como la capital del país. Imagínese lo que es una persona que jamás ha estudiado la política pública tratando de administrar una ciudad tan compleja y tan difícil como Bogotá. Para la senadora del Centro Democrático sería un completo acto de irresponsabilidad improvisar con la vida de los ciudadanos de Bogotá. Incluso Valencia indicó que no es viable ponerse a prender en medio de la administración de la capital del país que cuenta con más de 8 millones de habitantes. Gustavo Bolívar en su vida ha administrado, de manera que me parece que entregarle una ciudad como Bogotá con tantos problemas sería responsable. Los bogotanos sufrirían las consecuencias, dijo Paloma Valencia en entrevista con Semana. La candidatura de Gustavo Bolívar también recibió críticas por parte del exdirector de la Policía Nacional General, José Luis Vargas, que también se lanzó como uno de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá, en un movimiento sorpresivo por parte de Cambio Radical, partido político que le otorgó el aval. De hecho, en entrevista que sostuvo con el tiempo, el ex uniformado señaló que el senador del Pacto Histórico fue una de sus motivaciones para inscribirse en la contienda electoral. No estoy de acuerdo con que se les ofrezca plata a los delincuentes, no estoy de acuerdo con que se fomente la impunidad, no estoy de acuerdo con que se le llame a los policías cerdos, no estoy de acuerdo con que se digan mentiras en las redes sociales, no estoy de acuerdo con lo que plantea en seguridad, eso fue lo que me impulsó, no estoy de acuerdo con su dependencia en la casa de Nariño, dijo Jorge Luis Vargas con respecto a la candidatura de Gustavo Bolívar para la alcaldía de Bogotá. Gustavo Bolívar oficializó su candidatura para la alcaldía de Bogotá en la tarde del sábado 29 de julio de 2023, luego de presentarse en las oficinas de la Registraduría Nacional. Allí, el candidato al Pacto Histórico radicó su programa de gobierno que giraría en torno a aspectos tales como la gente con derechos, la seguridad en las calles, la economía verde y la transparencia de su administración. El candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico se medirá con Jorge Enrique Robledo, Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Rodrigo Lara, Carlos Fernando Galán y Jorge Luis Vargas en las elecciones regionales de octubre del 2023.